Algo me está pasando, me enamoré de repente Cena su boca o sus ojitos, color del mar Quiero un beso, que me caliente el alma entera Solo un beso, báilame zumba morena Que siga la rumba a la pierna Báilame zumba morena Doble, 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 doble Ella va con su tumbao del agua o se menea Sin mirar, confiosa del mar, que baila sol en la arena La veo y siento que ella es algo diferente Con solo un roce, es una dosis de agua ardiente Yo percibo su intención, eres más que una adición Somos una conexión, que quita el dolor Damos un poco de tu piel, como aquella noche en el hotel Fuertos en pasión, te juro que contigo quiero otra vez Solo damos un poco de tu piel, como aquella noche en el hotel Fuertos en pasión, te juro que contigo quiero otra vez Que siga la rumba a la pierna Báilame zumba morena Duro Mueve lo rico, te explico Te mueves y siento que me derrito Vámonos en circuito Ella es la repa, lo apito Tú mi princesa, yo tu papacito La noche es tuya, dime qué tú vas a hacer La discusión te va a romper Tú el tiempo de tener Déjame ver Si me das un beso y yo me lleno de poder Ella tiene el agua y la destreza Esa elegancia que a mí me domina Se me pega bailando otra vez a mami Dale fuerte que a mí me cocina Asesina vitamina, la proteína me mata detrás de la cortina Poxica como benzina, super femenina Cuando prende la turbina Algo me está pasando, me enamoré de repente Será su boca o sus ojitos color de amarillo Quiero un beso que me caliente el alma entera Solo un beso Báilame Zumba Morena Báilame Zumba Morena Que siga la rumba a la pierna Báilame Zumba Morena Doble Yandel Yolines Hay Desde la base Chris Jedi O'Neill Montemilla Records ¡No!